¡Hola! ¿Qué tal gente? Soy Claudio Mora, el profesor de educación física y les traigo una nueva sesión de entrenamiento funcional. Aprovechamos de agradecer al gobierno regional y a los deportes Chimbalongo por hacer posible esta posibilidad de realizar las clases online para todos ustedes. Vamos a partir con la movilidad, vamos a realizar el trabajo de movilidad para los sueños, cervicales, rotaciones amplias, de un lado hacia otro, hacia otro lado, cambiamos, es importante que vayas sintiendo el trabajo, se va haciendo, eso es, aprovechamos que no solamente es la rotación, sino que también vamos a realizar movimientos de negación de un lado hacia otro, moviendo nuestra cabeza de un lado hacia otro sin mover el tronco y movimientos de afirmación que son hacia arriba y hacia abajo, afirmación diciendo si o no. Y también vamos a realizar movimientos, vamos a tomar con la mano la sien y vamos a llevar la oreja hacia el ombro. Siempre partimos del calentamiento o la movilidad de forma rápida, es muy necesario para prevenir lo que son las lesiones, ¿ya? Vamos a comenzar con los hombros pero hoy día vamos a comenzar con algo distinto, lo que vamos a hacer, vamos a hacer el movimiento del no sé. El movimiento del no sé es simplemente llevar los hombros arriba, lo más arriba que puedas y los dejas caer. Y nuevamente, mantén la tensión ahí arriba y lo dejas caer para que nos relajemos un poquito desde el no sé de la peso también. Y lo dejas caer. Movimientos circulares, ya lo habíamos visto en las anteriores, hacia adelante, hacia atrás, en diferentes movimientos. Me toco la espalda. Eso es. Podemos hacerlo hacia adelante, pero de manera alternada. Movimientos circulares amplios. Este ya es un calentamiento para hombros. Movimientos circulares en todas las direcciones que nos permitan realizar. Eso es. Encerramos, lo que estamos haciendo haciendo. Vamos a ir al piso. En el piso también podemos realizar el trabajo de hombros. Vamos a aplicar las palmas de las manos en el piso. Lo que vamos a realizar es realizar movimientos circulares. Vamos a ir al piso. De arriba hacia abajo. Leitando los codos. Eso es. Unos cinco movimientos para cada lado. Algo con tranquilidad. Eso es muy importante. Eso es. Aprovechando que tenemos los manitos del piso, lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar las muñecas debajo de los hombros. En la misma distancia. Al ancho de los hombros. Y lo que voy a hacer es llevar mis caderas hacia adelante. Sin despegar las palmas de las manos. Bien. Giro hacia adelante es muy importante. Que todo va a ir hacia atrás, hacia mi pierna. Giro y voy hacia adelante. Mantengo. Y luego voy hacia atrás. Llevo los glúteos hacia los talones. Y las manos esta vez las cambio de posición. Con mucho cuidado. Apoyo. Y esta vez hago la presión no hacia adelante. Sino que hacia adelante. Espinamente. Hasta sentir que tus antebrazos comienzan a tensionarse. Mantén esa tensione. Es importante. Perfecto. Va a sentir un poquito. Y están trabajando las muñecas. Por lo tanto aquí lo que hacemos es soltar un poquito. Y soltamos. Relajamos las muñecas. Eso es. De un lado hacia otro. Al otro lado. Muy bien. Giro. Seguimos con el primer poquito de trabajo para las caderas. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Y lo hemos visto mucho porque tiene que ver con el animal flow. Que es una disciplina que a mi me encanta. Entonces vamos a llevarse a un contado. Ahí. Y volvemos hacia el centro. Este trabajo va a permitir la movilidad de la cadera. Para cuando no quede hacer sentadillas. Salto. Ya te va a seguir todo. Por lo menos repito unas 10 veces. Ya. Una vez que ya repito unas 10 veces. Lo que voy a hacer. Manteniendo una buena postura. Voy a ir con mi antebrazo al costado. Pero antes voy a llevar las modelias hacia el piso. Y que es lo que voy a hacer. Voy a apoyar el antebrazo al piso. Y esta mano la voy a llevar hacia arriba y hacia atrás. Y ahí mantengo para sentir la tensión en el costado. Seguimos ahí. Mantenemos 10 segundos. Y vamos hacia el otro lado. Vuelvo a la posición inicial. Llevo mis rodillas hacia el piso. Apoyo el antebrazo. Y llevo las manos hacia arriba. Mantengo ahí 10 segundos. Recuerden que vamos de menos a más. Ahora vamos a hacer una variación. Para estirar también los músculos de la cadera. Y potenciar lo que es el trabajo del tributivo. Y obviamente en nuestra espalda baja. Lo que vamos a hacer es llevar la rodilla hacia el piso. Pero esta mano la vamos a utilizar en el piso. Y esta mano la que queda libre. Recuerden mantener muy fuertemente ese apoyo. Voy a levantar mis caderas hacia arriba. Voy a estirar las caderas hacia donde tenés al ejercio. Y la mano la voy a llevar hacia atrás. Estire su cadera. Estire su cadera por 10 segundos. Y volvemos. Y volvemos. Lo vamos a hacer hacia el otro lado. En posición inicial. Llevo mis rodillas hacia el costado. Apoyo la mano. Levanto las caderas. Extiendo la cadera hacia adelante. Y llevo mi mano hacia arriba. 10 segundos. Y volvemos. Aprovechando la postura. Rodillas separadas. Los glúteos hacia los talones. Voy a ir hacia adelante. Y me giro. Me giro. Y voy a pasar la mano derecha por debajo de la izquierda. Y voy a apoyar mi hombro. Y voy a apoyar mi hombro. Manteremos 10 segundos. Y cambiamos que esta vez le toca a la izquierda porque vamos a poder a la derecha. Apoyo el hombro. Recuerden ahí que estancen con el hombro en el piso. Y regreso. Una vez que regrese voy a adelantar una pierna. Posición Romeo como ya la hemos visto en muchas ocasiones. Voy a llevar mi cadera hacia adelante y hacia abajo. ¿Qué significa eso? Voy a cargar mi cuerpo hacia adelante sin levantar el talón del piso. O la planta. No la levante. La pierna de atrás se mantiene relajada. Eso quiere decir que el empeño va a estar en dirección hacia el piso. Y llevo hacia adelante la cadera. Y pico caer las caderas para rebajar lo que se usó hacia. Hacia abajo. Bueno, si le cuesta mucho se afirma. Podemos matar. Emitir las manos al costado. Podemos hacer mal el trabajo. Pero por el momento solamente lo vamos a realizar. Es más simple. Eso es. Acá va a recordar que esta guía de movilidad te sirve para iniciar cualquier otro entrenamiento. Está enfocado al cuerpo completo. ¿Ya? Vamos a ir con la actividad. Así que nos preparamos y los dejo para que vamos a darle un entrenamiento. Hoy te traemos un entrenamiento bastante entretenido y movido. Vamos a trabajar durante 12 minutos con circuitos de minuto a minuto. O conocido como el entrenamiento funcional o el crossfit como en moho. Recuerda, minuto a minuto. ¿Cuál es la idea de minuto a minuto? Durante un minuto vas a intentar realizar cierta cantidad de repeticiones de un ejercicio específico. Si dentro de ese minuto tú logras terminar antes estas repeticiones. Por ejemplo, si hoy día tenemos jumping jacks y te digo que tenemos que realizar 30 jumping jacks en un minuto. Y los realizas en 30 segundos. El tiempo restante que te queda al finalizar los ejercicios es para tu descanso. Inmediatamente al minuto 1, por ejemplo, vas a comenzar a realizar el ejercicio que sigue. ¿Ya? Hoy trabajamos 12 minutos. El primero de los trabajos que vamos a realizar es el minuto 0 hasta el minuto 3. Vamos a realizar 30 jumping jacks. Eso quiere decir que parte el minuto 0 y comienzo a realizar los jumping jacks. Ya los hemos visto en diferentes ocasiones. Y realizo el 30 jumping jacks y los finalizo. Si los finalizo en 30 segundos, me quedan 30 segundos de descanso hasta que comience el minuto 1. ¿Ya? Recuerda, del 0 al 3, jumping jacks. 30 jumping jacks. Del 3 al 6, vamos a trabajar la estocada con patada arriba. ¿Qué significa eso? Que voy a realizar una estocada y cuando me levante voy a realizar un golpe con la rodilla y voy a volver hacia atrás. Y luego retrocedo. Y nuevamente, patada, atrás, retrocedo. ¿Queda claro? Ahora, del minuto 3 al minuto 6, vas a realizar pies estocadas con patada. ¿Ya? O elevación de rodillas. Del minuto 6 al minuto 9, vamos a realizar 20 abdominales pasando los pies sobre la botella. Para eso tenemos que implementar la botella. Voy a buscar acá. Y colocamos la botella y nos ubicamos como si estuviéramos tomando soledén en la playa. Nos acomodamos acá. De esta forma. Voy a ubicar mis piernas juntas en un costado de la botella. Y desde ahí voy a realizar 20 repeticiones. 20 pasadas. Una para allá. Una para acá. Una para allá. Ahora, si te cuesta, puedes tomar la pausa. Pauso. Arriba. Pauso. Va sobre arriba. A los pies. Pauso. Voy arriba. Pero lo ideal es que puedas pasarlo 5 minutos. ¿Ya? Y tenemos del minuto 9 al minuto 12, vamos a realizar 20, 20 pres de hombro. Y para eso vamos a jugar una pochila. Los que tengan más fuerza pueden realizarlo con un balón de gas. Pueden realizarlo con tibones. Con lo que usted tenga. En este caso, un pres de hombro. O le podríamos llamar por el militar. Vamos a ubicar el bolso acá, con el codo hacia abajo y lo muy elevado sobre la cabeza. Manteniendo siempre una buena postura de la espalda. Si usted le coloca mucho peso al cuerpo, siente como si sea para atrás, disminuye el peso para no tener un riesgo de lesión. Entonces, levanto y realizo 20 repeticiones arriba. Si esto lo termino en 30 segundos, por ejemplo, me van a quedar 40 segundos de descanso. ¿Estamos ok? Hagamos una prueba. Yo les voy a mostrar los ejercicios. Y ustedes siguen con el entrenamiento. ¿Listos? ¿Estamos preparados? ¡Vamos con ese circuito! ¡Vamos con ese circuito! Recuerda, porque es que la actividad física provoca innumerables cambios positivos en tu cuerpo y en tu mente. Por lo tanto, es importante que puedas realizarlo y darte un tiempo todos los días. Nosotros tenemos actividades dos veces a la semana. Puedes ver los videos, ver los videos anteriores. Tenemos muchas herramientas para que te puedas mostrar. Una vez que finalizamos el circuito, vamos a trabajar en la vuelta de la cara. Vas a llevar la vuelta de la cara al pelo. Llevarlo bien alistado. 10 segundos. Y regresa. Vamos con el pierno ahora. Directo el trabajo. Un poco fuerte. 10 segundos. Y luego llevas a las rodillas al pecho. Lo que vas a hacer ahora, vas a comenzar a deserte sobre la espalda. Vamos a hacer un poquito más adelante. También podemos hacerlo hacia los costados. Y nos apoyamos con el codo. Y nos vamos a ir hacia abajo. A los costados. Hacia adelante. Y hacia atrás. Y descansamos. Así que tenés abajo. Nos vamos a ubicar. Piernas separadas. Y voy a llevar la planta de línea al costado de la rodilla. Que es lo que voy a hacer. Voy a mantener la postura. Y voy a tratar de ir lo más adelante posible. Acercando mi pecho. Hacia la rodilla o el muslo. Hasta donde puedas. Si puedes lograr tocarte la punta del pie. Y atraerla hacia acá. Mucho mejor. Y mantienes un momento ahí. Durante 10 segundos mínimo. Y cambiamos. Con la punta del pie. Mantén ahí. 10 segundos mínimo. Y vamos a tomar la ubicación que hacemos cuando empezamos la movilidad. Pierna separada. Al alto de los hombros. Planta aquí en el piso. Y voy a llevar las rodillas hacia el costado. Yo lo voy a ubicar un poquito acá para que se pueda ver mejor. Y lo que voy a hacer es acercar mi pecho. Hacia la rodilla. Con mucho cuidado voy a balancear mi cuerpo. Y me voy a recostar. En esta posición. Si tú quieres más intensidad. Puedes ir cambiando el ángulo. Por ejemplo adelante. Va a sentir mucho más el trabajo. Pero por el momento como es para todos. Tranquilo. 10 segundos. Y voy al otro lado. Piernas al costado. Y mi pecho. Y mi pecho hacia la rodilla. A poco ahí. Eso. Mantendremos. Siguiente trabajo. Vamos a realizar. Pierna separada. Voy a llevar mis manitos entrelazadas. Y voy a llevar sobre la cabeza. Si. Si. Me dejé de costado. Vas a entrar con mi espalda. Con una buena postura. Mantén. Después vamos a volver a subir ahí. La posición hacia el frente. Y levantarse. Bien. Vamos bien con eso. Siguiente trabajo. Posición mariposa. Junta la planta de los pies. De todas. De la punta de la zapatilla. Y vas a llevar tu pecho hacia la zapatilla. No la frente. ¿Por qué? Porque al iniciar el trabajo hacia la frente. Por ejemplo. De la frente a la zapatilla. Vas a encorpar mucho tu espalda. Entonces vamos a tratar de. Llevar el pecho. Es decir. El tronco lo vamos a llevar hacia adelante. Si tienes buena. Flexibilidad. No te va a costar. Eso. Yo llego hasta ahí nomás. Sí. Eso es. Vamos a ubicar. Con la rodilla. Apoyada en el piso. Pierna adelante. Y lo que voy a hacer. Voy a ubicar. Mis manos. En la misma línea. Donde se encuentra. El pie de adelante. Y lo que voy a hacer. Voy a acercar el pecho. Flexionando. Hacia adelante. La rodilla. Llevando el peso de mi cuerpo. Aceptando el pecho. Hacia el pulso. Vengo ahí. Mantengo. 10 segundos. Y cambios. Muy parecida a la posición de Spiderman. Ahí. Y hacia adelante. Eso. Vamos a hacer esos 10 segundos. Y vamos hacia atrás. Y vamos hacia atrás. Última actividad. La que vamos a hacer más. Es que va. La mano. Atrás. En el cápula. Y vas abajo. Toma el pódigo. Vas a llevar hacia el centro. Empujando. Hacia el centro. Y hacia abajo. Y va a hacer que empiece a bajar el tríceps. Por el tríceps. Son tres. Uno. Mantengo 10 segundos. Y caminamos. Eso. Y disuelve la posición. Con esto finalizamos una nueva sesión del nervio funcional. Soy el profesor Ricardo Mora. Y nos vemos en una próxima sesión. Tengan buen día. Y nos vemos en la próxima sesión. 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 ¡Gracias!